Se nos pide que consideremos la función f de x, y sobre la región definida aquí, donde y está en el intervalo cerrado de 0 a 2, y x está en el intervalo cerrado de 0 a y en cubos. Entonces, la región que estamos considerando es esta región aquí graficada en el plano de coordenadas x, y. Ahora, para que podamos evaluar la integral doble dada sobre la región de, primero echemos un vistazo a esto gráficamente. La gráfica de nuestra función f de x, y está graficada aquí en azul. La región de integración es esta región aquí, y observe cómo porque la función azul no es negativo sobre esta región. Nuestra integral doble nos dará el volumen delimitado por la superficie del plano x, y sobre la región de integración, que sería el volumen del sólido aquí debajo de esta superficie azul. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, veamos nuestra doble integral. Observe cómo nos dicen que necesitamos integrarnos primero con respecto a x, luego con respecto a y. Entonces sabemos que la función integrando es e elevado a la potencia de x dividido por y. Primero nos integraremos con respecto a x, luego con respecto a y. Cuando nos integramos con respecto a x, nos estamos integrando de izquierda a derecha a lo largo. El plano de coordenadas x, y, lo que significa que vamos a comenzar a integrar aquí en el extremo izquierdo, y dejar de integrar aquí, a lo largo de esta curva. Observe cómo esta línea vertical sería x igual a cero, que es el límite inferior de integración para x, y luego, como sabemos que esta curva es x es igual a y al cubo, y cubet va a ser el límite superior de integración para x. Integrando con respecto a y, primero comenzaremos a integrar aquí en y es igual a cero, y dejaremos de integrar aquí en y es igual a dos. Entonces, para y, integramos de cero a dos. Ahora que tenemos nuestra integral doble, evalúe esto en la siguiente diapositiva. Al integrar con respecto a x, tratamos y como una constante, pero observe cómo el exponente aquí es x dividido por y, entonces tendremos que realizar una sustitución. Te dejaremos ser igual a x dividido por y. Diferencialmente, u va a ser igual a la derivada de x dividida por y, con respecto a x, veces diferencial x, que debe ser uno sobre y veces de x. Observe cómo no tenemos uno sobre y en nuestro integrando, por lo que si multiplicamos ambos lados por y, tenemos y diferencial u es igual a de x. Para ayudarnos a encontrar el antiderivado, debemos escribir esto en términos de u. Esto sería e para u, pero de x es igual a y diferencial u. Entonces tenemos un factor de y así como un diferencial u. Entonces, si nos integramos con respecto a usted, tratamos y como una constante, por lo que tendremos y veces e para u. Entonces, si nos integramos con respecto a x, tendríamos y veces e para la x dividida por y. Ya que u es igual a x dividido por y. Y ahora estos límites de integración son para x, así que realizaremos la sustitución de x con y al cubo y cero, y luego encontraremos la diferencia. Entonces, cuando x es igual a y al cubo, tendríamos y veces e. elevado a la potencia de y al cubo dividido por y, y luego menos, cuando x es cero, tendríamos y elevado a la potencia de cero dividido por y. Y simplificando, aquí tenemos y veces e elevado al poder de y al cuadrado. Y luego menos, aquí solo tenemos y multiplicado por u hasta el cero, que es y multiplicado por uno, así que solo tenemos menos y. avancemos y dividamos esto en dos integrales separadas. Tenemos integrales de cero a dos de y, e al y cuadrado. Y luego tendríamos menos la integral de cero a dos de solo y. Esto será útil porque realizamos la sustitución u para encontrar este antiderivado aquí. Fíjate aquí si te dejamos igual y al cuadrado. Entonces el diferencial u será igual a dos id. Tenemos id aquí, así que sigamos adelante y dividamos por dos. Entonces, la mitad del diferencial u es igual a i diferencial y. Entonces, en términos de u, podemos reescribir esto como, de nuevo, id es igual a la mitad de u. Esto sería solo e para la u. Entonces, la antiderivada en términos de u sería solo la mitad e de la u. Entonces, si necesitamos ir con respecto a i, tendría la mitad e al cuadrado de i. Y al cuadrado. Y la integral de i solo sería, y al cuadrado dividida por dos o la mitad y al cuadrado. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Por supuesto, debido a que nuestros límites de integración son los mismos, también podemos escribir esto como la mitad de las veces, y luego tendríamos e al cuadrado y menos e al cuadrado. Vamos a evaluar este formulario. Entonces tenemos media veces, cuando y es igual a dos, tendríamos e para los dos cuadrados menos dos cuadrados. Menos, cuando y es cero, tendríamos e al cero al cuadrado menos cero al cuadrado. Simplificando nuevamente, tendríamos la mitad de las veces, esto sería e al cuarto, esto es menos cuatro, y luego aquí tendríamos e al cero, que es uno, así que menos uno y, por supuesto, eso es cero. Entonces, el valor exacto de la integral doble sería la mitad de la cantidad e al cuarto menos cinco, y como aproximación decimal, esto sería aproximadamente 24.7991. Lo cual, nuevamente, debido a que nuestra función no es negativa sobre la región de integración, este es el volumen delimitado por la superficie y el plano X, y sobre la región dada. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico una vez más, aquí estamos mirando hacia abajo en la región de integración aquí, si cambiamos la vista. Acabamos de encontrar el volumen debajo de esta superficie azul sobre el plano X, y sobre esta región aquí. Bien, espero que esto te haya sido útil.